No has podido disfrutar del Halo Infinite debido a que te sale el error 0x701, ya estás arte y fastidiado, te dio ansiedad de tantos tutoriales que has visto, ya hasta perdiste la cuenta de todos los tutoriales que has visto y te sigue apareciendo este maldito error o cualquier otro error. Bueno, este video es para ti, lo primero que te recomiendo que hagas es que marques a los servidores de Xbox, de servicio al cliente, de soporte técnico y levantes un reporte, porque este error viene desde los sistemas de los servidores de Xbox y de Microsoft y si ellos no están conscientes de que tienen este problema todavía, porque según ya solucionaron el problema, van a seguir siendo caso omiso y no van a saber que la comunidad tiene este problema, así que este es el primer paso que tienes que hacer. Levantar tu reporte y ver si ellos en el soporte técnico te pueden ayudar a solucionar tu problema. Ahora, lo que vamos a hacer son pasos que probablemente ya hiciste en otros tutoriales de YouTube, pero con un paso extra, con un paso importantísimo y es crearnos una nueva cuenta de Microsoft. Lo que vas a hacer es irte a Microsoft Store, cerrar sesión, luego irte a la aplicación de Xbox, cierras sesión, te regresas a la aplicación de Microsoft Store y te creas una nueva cuenta. Una vez que te asegures de iniciar sesión tanto en Xbox y en Microsoft Store con la nueva cuenta que creaste, reinicias tu sistema, reinicias tu PC o tu laptop. Ya que reiniciamos, nos vamos a ir a actualizar nuestro Windows. Ahora, ojito aquí, si tienes Windows 10, yo no te recomiendo que actualices a Windows 11. ¿Por qué? Porque el Windows 11 es nuevo, tiene errores, tiene fallos y todavía no los han solucionado. Y si el Windows 10 es el chido y todavía no puedes instalar el Halo Infinite desde Windows 10, imagínate con el Windows 11. Pero bueno, yo sé que hay gente que pues les gusta subirse al tren del mami, quieren todo nuevo, entonces actualizar una Windows 11. Y si tú tienes Windows 11, pues también te dejo un link en la descripción de para que actualices tu Windows 11 y tengas la versión más reciente de Windows 11. Si no, pues también ahí está el link para que actualices tu Windows 10. Esto puede demorar unos 20 o 30 minutos, todo depende de tu computadora. Ya que actualizamos nuestro Windows, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir PowerShell aquí, vamos a ejecutarlo como administrador y copiamos el comando que les dejo en la descripción. Una vez que copiemos y peguemos y le demos Enter para ejecutar el comando, cerramos el PowerShell y reiniciamos otra vez el sistema. Ya que reiniciamos otra vez nuestro sistema y ya hicimos el PowerShell, nos vamos a ir a la aplicación de Xbox, nos aseguramos de que esté la nueva cuenta que nos hicimos y nos vamos a buscar el Halo Infinite. No hagan nada más, solo busquen Halo Infinite multijugador. Y aquí pues nos ponemos a rezarle a todos los dioses que existen para ver quién nos ayuda. Y esperar que ahora sí se nos instale el maldito juego, porque sé la ansiedad que nos provoca. Y bueno, pues yo espero que esta solución les sirva, si no les sirvió, pues en serio levanten su reporte. Porque si las personas de Xbox, los servidores de Xbox no los arreglan, nos van a seguir saliendo errores, banda. Entonces ellos tienen que estar conscientes de que hay errores en sus servidores para que los arreglen ellos. No es nuestra culpa, no es culpa de tu procesador o no es culpa de que no tengas la tarjeta gráfica más nueva o la computadora más nueva o porque no tengas Windows 11. Así que pues bueno, levanten sus reportes y estos pasos que yo les dije no solucionaron su problema. Y si sí se te solucionó el problema, pues felicidades, disfruta de la campaña. Y si no, pues disfruta de la campaña en este canal. Estaré subiendo una misión diaria de la campaña del Halo Infinite. Por si no la has comprado, por si quieres disfrutarla aquí conmigo. Así que, pues nos vemos en la campaña del Halo Infinite. Esto fue... Torgasmo 69. Mmm...